Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos vamos a hablar un poquito sobre a quién escoger me han pedido en el chat, en el stream anterior a este vídeo que precisamente hablará sobre a quién escoger en los próximos banners que vienen como lo son el famosísimo Ayato, la señorita Ayaka que está aquí atrás de mis espaldas y el señorito y precioso Arconte 20 y si bien es un Arconte pues bueno vamos a hablar un poquito más o menos de cuál sería la elección antes de ir a este vídeo chicos quiero aclarar que este es solamente mi humilde opinión si bien puede estar mal, puede estar bien, puede ser errónea en algunos casos para eso está en la cajita de los comentarios sin insultar y sin hacer comentarios negativos pueden comentarme si lo hice bien o lo hice mal ya saben que para eso está esa apertura del vídeo de antemano muchísimas gracias por sus opiniones y pues bueno esta guía recuerden que es solo mi opinión y realmente es lo que considero que valdría la pena para mí o en un futuro si alguien lo quisiera cuáles serían las ventajas de cada uno de estos personajes y si valdría la pena tirar por uno o por otro y dejar a uno u otro fuera de su elección por no tener las protogemas ya sabemos el típico cuento de que somos free to play y no tenemos para tirarle a todos los personajes cuál valdría la pena tener y cuál no valdría la pena así que chicos espero que este vídeo les vaya a servir y si no pues bueno ya saben como siempre pues ahí está la información pueden buscarlo usted mismo y hacerlo y hablarlo usted mismo así que chicos si les gusta el vídeo vámonos para allá y vamos a empezar con el señorito Benti posteriormente iremos con Ayaka y al final dejaríamos al guapo de la historia pero recuerden que siempre hay una línea de tiempo donde usted puede escoger a quien le gustaría pues ver dentro de el vídeo y simplemente puede pasar de un personaje que no le interese a uno que realmente le interese y ver si vale la pena sacar uno u otro así que vámonos al vídeo bien chicos tenemos aquí al primer personaje de Genshin que vamos a analizar no a fondo pero vamos a dar un pequeño análisis de si vale la pena tirar por Benti en vez de Ayato o si vale tirar la pena en vez de Benti primero por Benti en vez de Ayaka vamos a ver si vale realmente la pena primero decir que Benti como personaje dentro de la historia si bien no es el personaje más divertido del mundo por así decirlo y no es el que tiene una mecánica más difícil de usar sí que tiene una historia y trasfondo bastante importante primero que nada es un arconte por lo cual dentro de la historia va a tener siempre una relevanza mucho mayor si bien actualmente existen muchas variantes de personajes de tipo elementales inclusive puede llegar que en este caso si los ordenamos por tipo elemental podemos llegar a que también darnos cuenta de que existen muchos tipos de elementales de Anemo que pueden pues bueno sacarle una ventaja a Benti como lo pudiera hacer en el caso particular de Kaere Kazuha que mucha gente pues lo trata actualmente de uno del mejor personaje para usarlo en cualquier composición de equipo por su gran habilidad de la E difiero un poco en este caso chicos porque precisamente Benti no carece es mejor en una situación que en otras que no puede hacer caer Kazuha vale a qué me refiero con esto bueno Benti tiene una habilidad que permite juntar a los enemigos de manera más sencilla además de que en la historia si bien esto también lo puede hacer Kaere Kazuha no lo hace tan bien como lo podría hacer Benti como por ejemplo el hecho de volar esto no lo hace también Benti es decir Benti se puede caer Kazuha por ejemplo esta habilidad que tiene Benti pues básicamente se permanece en el campo 20 segundos con lo cual puedes estar aquí tranquilamente y puedes por ejemplo no sé si te pones en una pelea puedes estar levantando vuelo y hacer ataques cargados desde el aire para algún personaje que veas que tenga interesante ataque pues bueno eso no lo puede hacer Kaere para compartirlo con otros personajes ¿por qué sería mejor Benti con respecto a Yato y Ayaka? bueno además de eso en el caso particular de Benti pues bueno también tiene la habilidad de que puede juntar a los enemigos con su ultimate lo cual lo hace bastante funcional y además de no ser solamente como tal un personaje de elemento Anemo como todos los demás si bien también su habilidad final es bastante corta de energía es decir solamente pide 60 energía con lo cual casi siempre la vas a poder estar activando sí que va a pedir un poquito de recarga de energía pero bueno no pasa nada con respecto a esto otra de las cualidades que podemos encontrar dentro de Benti para decir que es un mejor personaje a futuro quizás no en constelación 1 pero a futuro podemos decir que si bien la constelación 2 baja más la resistencia aún de Anemo con lo cual va a aplicar más daño todavía no sé cuánto bajará Kaere de Kaduhara porque no lo tengo ni uno ni otro y en el caso de Benti pues también lo he notado y me ha llamado la atención que también baja resistencia física con lo cual aquí y en la constelación 6 ya no sé si en la 6 en la 4 no recuerdo si en la 6 pero también baja resistencia elemental vale y en esta baja resistencia perdón en la 2 baja resistencia física con lo cual ah perdón ya ya me acordé es aquí baja resistencia física es de baja un 24 de resistencia física si lo usamos si los enemigos son lanzados por los aires no con todos entonces sería solamente 24 para los pequeños y en el caso de los de nivel alto sería los que no puedes levantar serían 12% con lo cual aunado al cambio elemental electro con Krio pues también podría funcionar con Eula o con personajes de tipo físico no sé que también funcionara con Eula repito no lo tengo el personaje me lo ha prestado mi amigo Merengue y el amigo de Merengue nos ha prestado pues básicamente a través de nuestro amigo Merenguito mi amigo Augustus pues nos ha prestado esta cuenta que es del señorito del señorito Oliveiro desde aquí Oliveiro un beso en ese sucio potazo gracias por habernos prestado el personaje para que pues la comunidad pueda conocer un poco más de Venti así que bien al final Venti lo que va a terminar haciendo es bajando más resistencia de la que ya podía bajar de por sí Venti con sus artefactos ya baja mucho la resistencia hablamos de que prácticamente está bajando un 40% 40% y si aunado a eso le vamos a sumar en algunos casos 24% más ya estaríamos hablando un 64% y además de eso le vamos a sumar un 20% más aquí con la ODA que ya estaríamos hablando de un 84% para los pequeños y un 64% no no estaríamos hablando de un 84% para los pequeños y de un 60% 60% 70% 80% a ver estaríamos hablando de un 72% de resistencia que le estaríamos bajando a los personajes con lo cual es bastante elevado la ganancia de Venti repito ya es con un Venti invertido pero al fin de cuentas ya lo tendrías como primer personaje en ese sentido si lo deseas sacar otra ventaja que puedes encontrar con Venti es que relativamente fácil de armar sus armas si bien la mejor arma es una como se llama esta de que si las alas celestiales precisamente por el daño que hace aquí y por la reunión de los enemigos no es la única arma que le viene bien también podemos ponerla de pase batalla inclusive el actual último acorde le viene bastante bien actualmente también se puede usar con la ODA de las Flores porque la mayoría de los personajes de Anemo fueron bufados en el daño de Anemo pues bueno no es tan complicado de armar a 20 y el set sí que va a dar un poquito de problemas quizás porque la gran mayoría de personas lo estará armando ya en este caso maestría como pueden ver lo tiene en este caso el amigo de Merenguito lo tiene a maestría con lo cual pues bueno es un poquito conseguir muy difícil conseguir estos artefactos de maestría si bien son únicos y raros aparte de eso conseguirlo con buenos estatus es prácticamente y no imposible pero casi imposible con lo cual está bastante complicado de conseguir pero 20 no se debería armar de esta manera 20 y se puede armar sin problemas como un DPS y le podemos sacar la mayoría de daño esto debido a que debido a que en sus talentos cuando él haga esto de aquí va a cambiar el daño al elemental por lo cual si tiene mucho ataque va a hacer un 30% de su daño lo va a hacer en elemental a nivel 8 con lo cual estaríamos hablando de que 20 estaría metiendo mucho daño elemental un 30% de daño más lo que haga tu personaje y aquí todavía le faltan dos niveles o sea que todavía le falta el 32 debe estar como en 35% 34% está bastante bien más lo que hagas con el elemental está bastante bien no considero que sea un mal personaje yo lo escogería por sobre Ayaka si realmente me hiciera falta un personaje de elemento anemo si no te hace falta un personaje de elemento anemo o si ya tienes por ejemplo a Jin si ya tienes también por ejemplo a Sakarosa si ya tienes por ejemplo a Kaede Kazuhara o inclusive si tienes a Sayu que es la peorcita de ellos pues bueno no consideraría conseguir a 20 porque al fin de cuentas lo que vas a hacer con un 26-0 solamente va a bajar la resistencia juntar enemigos y ya está no vas a hacer nada más quiero mostrarles chicos que es lo que puede hacer 20 porque esto es fácil quiero que lo vean y voy a mostrárselo porque es otra de las cualidades muy importantes que supera en todo lo demás a los personajes anemos bien como pueden notar en frente de mi tengo un grupo de gilichur que es lo que voy a hacer simplemente voy a poner aquí el campo de fuego vale voy a ir con 20 tiro su habilidad y que es lo que va a pasar va a levantar a los enemigos va a cambiar de elemental y les va a estar pegando en el aire y los va a juntar ahí mismo en el campo con lo cual pues 20 y en ese sentido es mucho mejor que Kaede y Kaede pues bueno tiene otras cualidades que no voy a hablar aquí pero bueno si me preguntaran cual tendría que decir entre Kaede Kazuhara y 20 yo me quedaría con 20 precisamente por el daño AOE que puede hacer tan bestial el 20 si bien Kaede puede hacer un daño más constante precisamente porque tiene una E más hermosa para daño que 20 eso tengo que dejarlo claro también pues bueno tenemos la opción de 20 y no olvidemos que es un argonte con lo cual puede ser que en un futuro por ahí le agreguen una mejora o algo para que no se quede por detrás de otros personajes así que bueno chicos en cuanto a los sets pues ya les dije que el único set que le vendría bien sería el sombra verde precisamente porque está hecho para él en cuanto a armas pues bueno ya les mostré algunas de ellas en cuanto a equipos realmente en cuanto a equipos 20 tiene una gran variedad de combinaciones si bien su mejor combinación de personajes podría ser el Morgana es decir el de Ganju con Mona con Diona pues bueno hay otros tipos de combinaciones podríamos combinarlo con Electro podríamos combinarlo con Fuego podríamos combinarlo con Hielo etc exceptuando el elemento Geo por ese lado me parece que Venti está muy bien balanceado al igual que otros Anemo pero como ya dije no es tan necesario tenerlo si ya tienes los otros personajes si que su daño es bastante elevado y si que su facilidad te recarga energía uso y su utilidad dentro del mapa para explorar y viajar por ejemplo de un lugar a otro como lo acaban de ver ahorita que esto puede saltarlo esto no lo hace cualquier otro personaje pues bueno se ve limitado un poco en el sentido de que a esta altura ya aquellos que llevamos bastante tiempo en historia pues tenemos lo que es este artilugio a ver si lo tiene esta persona tenemos este artilugio bueno no lo ha sacado vale tenemos un artilugio en el cual podemos tomar algunas corrientes que es similar a uno de estos y lo podemos activar por ejemplo aquí como activas la comida y pues generar la misma corriente que hace 20 con lo cual pues ya perdió en esa parte su exclusividad el pobre 20 pero aún así pues no tiene ningún costo así que puedo estar volando a la hora que quiera tranquilamente y sin ningún problema bueno chicos eso ha sido 20 espero les haya servido y vamonos al siguiente personaje que es Ayakita muy bien chicos como segundo personaje en este caso tenemos a la famosísima Ayaka que salió allá por la versión 2.0 2.1 que estuvo pues bastante bien el personaje y pues dio mucho de que hablar además de que fue un personaje que desde el inicio del juego fue presentado por así decirlo y que todo el mundo esperaba con mucho cariño si bien Ayaka no podría ser como llamarlo el super super DPS es decir de los más DPS reconocidos si que cubre un rol super bastante eficiente es uno de los pocos DPS de tipo Krio que funciona tan bien que ha dejado esa sensación además de su forma de ataque no hablemos de su pantaleta que trae abajo que se la cambiaron que antes era un calzón pero bueno se le pusieron una pantaleta y pues bueno ahí la tenemos además de que tiene una rica historia es una chica ilustrada por personaje entre otras cosas realmente que es lo que hace tan bueno a este personaje que valga la pena tirar por él bien la variedad de armas que podemos ponerle son bastante amplias desde la espada nemona hasta la espada larga de peñajo oscuro hasta la espada del banner de ella que es la espada esta morada no recuerdo su nombre podemos ponerle diferentes tipos de armas que le den la ventaja inclusive la espada negra que es una de las espadas pues del pase de batalla que obviamente se compra con dinero son fáciles de conseguir y eso la hace fácil de armar dentro de las cosas también buenas que podemos tener es que esos artefactos si bien son un poquito complicados de conseguirlo ya les digo yo que este dominio es uno de los dominios que te puede dar un problema bastante importante por los hiddichur por el rey hiddichur ya que es de hielo pues bueno tenemos que pues básicamente es un dps lo único que se va a armar es daño crítico problema crítica algo de recarga porque si bien ahí es donde sufre un poquito yaka pues bueno todo lo demás bueno crío como se armaría cualquier dps en general considero que debería estar bastante bien ahora variantes de las cuales puede ponerse yaka por ejemplo que quisiéramos poner a yaka con 2 2 del set del gladiador o 2 del set de shimenawa o reminiscencia que vendría a ser este de aquí precisamente para sacarle el 18% de ataque y obviamente combinarlo con las dos piezas del set de bono de daño elemental de crío para obtener kiyo esto para que por si nosotros no queremos poner a yaka como personaje que genere un daño crío en general sino que realmente haga una especie vaporizado a que me refiero con esto a yaka tiene dos vertientes las dos son buenas y las dos tienen sus ventajas en el caso de la variante donde llevamos a dos elementales de tipo fuego con ella pues vamos a aumentar su ataque debido a la consonancia de doble fuego no considero que sea la mejor opción para yaka debido a que pues obviamente ella destaca en crío precisamente porque casi todo su kit por no decir que todo su kit con simplemente meterse por debajo de la tierra un ratito sea algo típico a la mona pues bueno ella va a poder pues básicamente meter todos sus ataques en elementales y hielo te vuelves a meter y lo mismo y lo mismo y lo mismo vale otra de las cuestiones que hace también a yaka son sus constelaciones esto debido a que pues prácticamente vienes aquí haces esto y cuando tienes cierta cantidad de constelaciones pues va a ser tres líneas y va a pegar bastante rápido como pueden ver está pegando bastante bien casi se echó al rey y lichur de un solamente ultimate y esto sin siquiera estar boteado con lo cual pues estamos viendo de que el personaje va a estar pegando super bastante bien dentro de los talentos pues bueno ya tenemos ellos tenemos el de que se puede meter una de las cualidades bastante importantes de yaka para escogerla es que por ejemplo si no tienes a mona y quieres pasar por algún río que esto es algo común dentro del juego pues bueno puedes aprovechar esa habilidad que tiene yaka para cruzar de un lado a otro por ejemplo vamos a hacer una prueba una de las pruebas más comunes para sacar piezas de los elementales de geo ya de los primeros como puedan ser shongli como puedan ser el viajero elemental de geo entre otros pues básicamente es que puede gastar menos resistencia si nadara de un lugar a otro porque porque tiene una habilidad de esconderse debajo de la tierra con lo cual también aplica es un poco raro en el caso de yaka porque obviamente es un personaje de hielo pero puede pasar por encima prácticamente como pueden ver debajo del agua vale con lo cual llegaría de manera rápida al otro lado sin gastar tanta resistencia como pudieras gastar estando sumergido en el agua que bueno que esto si bien no es algo que destaque al personaje como que le dé más ataque o daño si es una opción bastante interesante ahora si tú quieres ir por ejemplo puedes irte también por arriba vas congelando algo que está bastante bien para cruzar más rápido lo que tú quieras etcétera siempre y cuando tengas un poco de resistencia pues bueno no va a pasar nada y si no pues te vas a ahogar como ahí y le vas a ver la pobre pantaleta a la pobre ayakita bien composiciones de la ayakita en este caso nuestro amigo cristóbal muchísimas gracias cristóbal que siempre uno de mis suscriptores más acérrimos y más viejos siempre están apoyándome con esos personajes que no tengo por ejemplo él tiene su equipo de esta manera con lo cual estamos aprovechando la consonancia de doble crío si bien recordemos en este caso shenge potencia los ataques básicos por así decirlo si no mal recuerdo y en específico los ataques de hielo pues no es que le saque tanto provecho la señorita ayaka pero bueno está bastante bien también con sangonomiya me parece un equipo bastante bueno y bastante equilibrado si bien sacarosa aquí es la que está un poquito más floja por no ser 5 estrellas tengo entendido que cristóbal le va a sacar más adelante hijo de puta no sabía que tenías no sabía que tenías allá a a jim te voy a bañar cabrón escucha si ves este video te voy a bañar bueno en fin debería voy a jim y me perdí me puso tembloroso entonces volviendo al tema en este caso él me ha comentado en algún momento que su mejor acompañante para yaka debería ser este tipo como se llama el samurai este se me va el nombre ay dios olvídenlo ya saben cuál es el kazuha y bueno está bastante bien no es un mal personaje si bien considero que es un personaje que tiene bastante potencial pues bueno ya depende más que nada de gustos si no tienes por ejemplo a mona para moverte por debajo de la tierra pues bueno puedes usar a yaquita que también está bastante bien repito hay muy pocos personajes de tipo elemental crío con lo cual y más que sean dps con lo cual ayaka pues es una opción hasta el día de hoy pues si bien no única es una opción bastante buena para sacar pues esa casta de elementales vale vamos a poner aquí por ejemplo los críos para que veamos cuántos son como pueden ver si hay que hay varios por ejemplo está ganju que es la mejor dps de crío está eula pero eula no hace daño crío está por ejemplo shenge pero realmente quien avasalla yo considero que aparte de ganju avasalla en ataques físicos llámese físicos ataques directos pues sería ayaka la mejor opción si realmente les gusta un personaje o les gusta esta waifu pues vale la pena está muy bonita es interesante habla cosas interesantes tiene una voz muy hermosa la persona que le hace la voz tiene una voz muy hermosa con la cual representa ayaka y pues bueno es lo que tenemos de ayakita así que pasemos al siguiente personaje y espero que les haya servido esta información y si no ya saben como siempre pues bueno ahí está bien chicos por último y no menos importante vamos a hablar de ayato pues obviamente esto es especulación esto es basado en toda la información que hay en internet actualmente de ayato y basado pues básicamente en lo que he leído y esto es como ya digo son especulaciones puedo equivocarme puedo errar hasta que no tengamos el personaje en vivo no lo probemos pues no vamos a poder sacar una voz como tal de este personaje si bien les voy a hablar un poquito más de sus habilidades más adelante cuando salga la información porque pues no quiero adelantarme no vaya a ser que mis joyos ya saben como siempre me pongo un van por ahí pues bueno vamos a hablar de ayato con respecto a lo que realmente es que no es vale la pena no vale la pena bueno de antemano chicos quiero comentarles que ayato es un personaje hidro vale en el juego como tal solamente hay por así decirlo dos personajes o tres personajes de hidro que realmente más que los demás no valgan la pena pero que realmente salen a la palestra a defender pues básicamente a los hidros pero realmente la capacidad de los hidros su mayor exponente no se encuentra como tal en su reacción sino básicamente en las reacciones elementales que estos hagan a través de estar en diferentes equipos como podemos ver en este caso los hidros vienen determinados por cinco personajes nada más de los cuales a la gran mayoría de la gente consideran que bárbara esta es la de las peores por no decir que no les gusta usarla no sé por qué es un buen personaje la verdad es que a mí me ha sacado de muchos apuros y considero que es bueno es el mejor personaje de agua entre comillas si hablamos de un daño sostenido constante y bueno es Shinky en el caso de Mona pues bueno Mona mete un daño bestial si la sabes usar con la burbuja y la tienes bien armada y bien invertida no considero que sea muy común usarla yo no la uso comúnmente a pesar de que la tengo C1 bueno recientemente tenemos a Tartaglia que también lo he probado y es una belleza jugando Tartaglia pero al final no he terminado de encajarme bien como personaje porque siento que no le saco el máximo partido a este personaje en cuanto a daño y está bien su habilidad pero el problema es con su última bueno por último antes de que salga Yato tenemos a Kokomi que si bien es un personaje que a mí sí me gusta que me llama la atención le pasa algo similar que a Bárbara a mucha gente no le gusta el personaje porque pues no hace crítico y el crítico se lo pasa por los forros con el nuevo set de la perla perla del mar con lo cual pues bueno son las opciones que tenemos y Hayato va a ser ahora la opción número 6 y Hayato si va a poder hacer crítico con lo cual considero que está hasta cierto punto al nivel de Shinkyu cuál es la diferencia entre Hayato y y y básicamente Shinkyu bueno la diferencia está en los vaporizados que este va a poder hacer a qué me refiero con los vaporizados en el sentido de que las reacciones las debe estar activando el personaje de elemento agua para que realmente hagas el doble de daño con el vaporizado caso contrario que sea el fuego quien lo active pues básicamente va a estar haciendo la mitad del daño que debería hacer el vaporizado hagamos un ejemplo si de daño metías mil mil de daño de elemental al activarse la reacción en vez de meter mil de daño estarías metiendo con 1.5 estarías metiendo mil quinientos de daño es un ejemplo no estoy diciendo que sea exacto y en el caso de que la reacción fuera primero que el personaje el enemigo que estás atacando ya lo hubieras imbuido con fuego y luego entra Hayato y le pega con agua pues obviamente la reacción va a ser el doble ya no van a ser mil sino van a ser dos mil de daño aproximadamente para que entiendan en un sentido calculativo cuánto aproximadamente de daño estamos perdiendo estamos perdiendo .5 de daño de un daño que pudiera ser de 20 mil 30 mil 40 mil y ya si hablamos con cantidades más grandes pues obviamente es un daño mucho más exponencial y elevado pero bueno para conclusiones pues bueno es lo que hay ahora cuáles son las ventajas realmente de Hayato respecto a otros personajes como lo pueden hacer Venti y Ayaka como ya dije Ayaka su punto fuerte es que es un personaje de hielo hay muy pocos personajes de hielo ni siquiera hay mago de hielo que en este caso debería ser Signora dijo yo por favor trae a Signora que yo la quiero te juro que te hasta meto dinero al juego para comprar a Signora así me cuesta de 50 dólares la compro pero traeme a Signora de hielo de hielo no de fuego de hielo bien en fin volviendo al punto Ayaka es uno de los personajes que pone por alto el lestone y el otro como ya dije es Ganju pero Ganju tiene una problemática al ser de arquero pues necesita la protección de Zhongli si a menos que tengas las manos de los dioses y seas un cabrón que esquiva a dios diestra y siniestra todos los ataques de los enemigos y pues bueno no la uses a cargados como puede ser con el Morgana que simplemente usas en los ataques el ultimate y se acabó y pones a disparar mientras están congelados que obviamente también eso te va a limitar si no tienes congelados a los enemigos por lo cual considero que es muy muy dependiente de Zhongli en el caso de Ayato pues va a pasar algo similar como lo que pasa con los equipos de en este caso de la Coco Cabra como va a ser esto posible bueno vamos a ver un ejemplo aquí en este momento de como sería el caso de que Ayato fuera en este caso fuera y ocupara el lugar de este como se llama de la Coco Cabra obviamente no está al nivel de la Coco Cabra porque todavía no lo sabemos pero sí que va a tener una ventaja sobre ella que es que prácticamente vas a poder hacer muchísimo daño vale en este caso por ejemplo tenemos esto de aquí perdón esto de aquí en el caso de Ayato sería esto estaríamos usando por ahí hay gente que usa al Chongyun y obviamente usaríamos al de agua y donde está la otra muñequita para los ataques rápidos usaríamos esto aquí me faltó Bennett perdón me faltaría Bennett y esta muñequita vale que es para aumentar la cadencia de los básicos lo cual ayuda a este personaje vale esto es lo que prácticamente sería el equipo de Ayato ay Dios mío santo lo cambié otra vez dame un toventito chicos y ya entro acá vale bien cuál sería el equipo para mí que debería llevar Ayato pues prácticamente debe llevar a este o debe llevar otro equipo que vaya relacionado con el crío para qué para sacar el mayor daño posible el problema está que en la composición de crío estoy casi seguro y ahorita lo vamos a ver y lo voy a mostrar es que en la composición crío no le vas a sacar el mayor potencial porque tendrías que tener todo el tiempo a los enemigos congelados y salvo que no tengas tengas a un caída en el campo bastante bien buldeado pues va a ser un poquito complicado sacarle el máximo potencial a este personaje puesto que no hay un personaje como tal o a menos que tengas a Ganju vas a poder sacarle el mayor potencial a Ayato precisamente por el doble campo que te harías uno abajo y uno arriba ¿vale? bien bien ¿qué es lo que va a hacer Ayato aquí realmente? bueno Ayato simplemente lo que va a hacer en este caso si fuera este equipo pues va a tirar perdón aquí cometí un error hay que tirar a Bennett hay que tirar a Shangli tiramos la ultimate de esta muchacha y pues obviamente va a empezar a atacar sus básicos lo más rápido posible y estará pegando pues básicamente agua junto con el ultimate de este personaje ¿vale? aquí me faltó de la cococabra y pues bueno con eso estaría haciendo Shangli precisamente como Ayato va a pegar tan rápido va a estar metiéndole agua y Shangli estaría haciendo los vaporizados perderíamos en la mayoría de los casos el daño del 2 por 7 perdón el del doble pero estaremos ganando 0.5 más de daño del normal con lo cual está bastante bien y no lo considero que sea malo ¿vale? recuerden que también ese 1.5 se va a ver beneficiado por el doble por el doble elemental de fuego con lo cual no considero que sea una pérdida de daño al fin de cuentas estaríamos aumentando mucho daño y mejor yo tiene que balancear precisamente este tipo de detalles lo más posible para que no se rompa el juego además de que en algunos casos algunos personajes están bastante rotos con lo cual pues bueno tenemos esa opción y estaría bastante bien el personaje y tendríamos el doble fuego activado ahora en el caso de que Hayato fuera de hielo ya se está manejando la composición que en vez de por ejemplo aquí yo le puse Shangling pero podría ser en este caso también para beneficiar el daño de ataque de este personaje lo voy a poner por aquí ¿vale? en vez de poner el personaje de Shangling podría ser también Joynilla ¿vale? precisamente porque los dos se verían beneficiados del daño de ataque rápido ¿vale? que les da el personaje Shangling ¿vale? con lo cual estaría bien aunque también se está usando otra composición que puede venir bastante bien interesante ¿vale? como lo puede hacer que pusiéramos aquí como ya dije anteriormente que pusiéramos aquí a Chongyun precisamente porque Chongyun convierte el campo a elemental hielo si bien esto no hace que Hayato cambie su elemental que hay que tener cuidado en ese apartado porque Hayato no cambia su elemental cuando tiene activada la E no la cambia a elemento crío con lo cual el campo de Chongyun se lo pasa por tres cuartos de ojete por lo cual considero que no sería la mejor opción para ponérsela a nuestro amigo cual si podría ser una opción free to play podríamos ponerle a Hayato a Kaella que Kaella pues obviamente le pone el círculo tipo bárbara con lo cual pues va a estar congelando mientras Hayato está atacando con lo cual le vendría bastante bien o en su defecto podríamos ponerle a Hayato una Ganju con lo cual pues Ganju también la pondríamos a recarga de energía y estaría poniendo básicamente a cada rato el frío congelante y estaría bastante bien cambiaríamos en este caso a Junjin perdón cambiaríamos a este caso probablemente a Bennett o a Junjin y estaríamos poniendo un elemento como fuera Sakharosa y estaríamos poniendo por ejemplo a Bennett para aumentar el daño con lo cual tendríamos el campo de Bennett tendríamos el campo de Ganju y tendríamos el campo de Hayato son algunas composiciones que podrían estar bastante bien y chulas solamente sería cuestión de probar la situación para que hagas el mayor daño aquí el único problema quizás sería que pues básicamente vamos a aumentar 15% de la probabilidad de crítico contra enemigos afectados con Krio no vamos a obtener el bono de quien no vamos a obtener el bono del set elemental de Krio ¿por qué? porque obviamente Hayato no va a llevar el set elemental Krio con lo cual pues bueno vamos a estar perdiendo un poquito de por esa parte también sí que vamos a ganar ese 15% de probabilidad contra enemigos afectados por Krio congelado que esto va a ocurrir sí o sí con lo cual pues bueno está bastante bien para cuadrar al personaje con ese 15% poniéndole por ejemplo un 45% y dejando ese 15% o de un artefacto ese extra para ponerle más daño crítico son algunas pequeñas variaciones de por qué podría funcionar Hayato pero considero que estaríamos desperdiciando la mayor capacidad de Hayato que debe ser con esta señorita ¿vale? debe ser con esta señorita poniendo a Bennett y a otro personaje fuego por ejemplo Shangling así con esto considero que estaría bastante bien pero habría que ver cómo le bajamos la resistencia a los personajes ¿vale? esto ya lo van a ver cuando el personaje salga y me voy a dejar de hablar chacharas porque me lleve 10 minutos y bueno chicos esto ha sido lo que es pues básicamente Hayato espero les haya gustado obviamente les voy a traer una guía cuando tenga el personaje porque yo si voy a tirar por el personaje vale la pena con respecto a tirar uno por otro pues bueno vamos a hablarlo en este momento después de haber visto todo lo relacionado con cada uno de los personajes he hablado un poco de ellos quizás el que menos hablé fue la pobre Yaquita porque pues los nervios me ganaron un poco pero bueno ya viendo un poco sobre la información sobre cada uno de los tres personajes como pueda ser Venti, Ayaka o Ayato cual realmente debería tirar cual es mi personaje que debo elegir chicos no hagan caso a ningún creador de contenido y a que me refiero con esto yo les puedo decir me gusta Ayato porque pues básicamente ya me paso el abismo con 36 estrellas con lo cual me la suda escoger cualquiera de los tres y aunque los tres no los tengo cualquiera de los tres me va a beneficiar para mi equipo primero porque Venti me da toda la ventaja de AOE área de efecto o control de masas Ayaka me hace daño de crío no tengo un personaje DPS crío soy muy bueno con los personajes de DPS soy muy malo con los arqueros con lo cual me viene bastante bien Ayaka en vez de Ganyu en el caso de Ayato pues ahí es un elemental DPS de agua con lo cual es nuevo es fresco es novedoso lo puedes presumir que lo tienes todo el mundo va a querer sacarlo todo el mundo va a querer tenerlo todo el mundo te lo va a pasar en la cara la novedad etcétera realmente vale la pena necesito a Ayato hay que hacer una meditación a tu cuenta te hace falta un DPS te hace falta un DPS de agua no tienes a Shinkyu te van a dar en esta versión te van a dar un Shinkyu con lo cual ya lo vas a tener Shinkyu hace mejores reacciones elementales que Ayato eso va a ser casi 100% seguro Shinkyu si va a poder sacar el doble de daño de vaporizado con lo cual está bien vamos a poder soltar un poquito a Shinkyu si tienes a Ayato precisamente porque va a ser DPS lo vas a poder soltar de ciertos equipos precisamente por su campo que es como el de Ganju vas a poder dejar el campo y sacar a Ayato esto todavía está por ver yo considero que Ayato va a poder ser un buen DPS y a su vez también va a poder usarse como alguna vez yo usé a Ganju como un soporte pero esto falta ver de acuerdo a las partículas y en el caso de cada uno de los tres si me pidieran en este momento escoger uno que realmente necesitara y me fuera a ayudar como siempre recuerden los soportes son los mejores acompañantes de cualquier equipo y composición como puede ser en este caso el Sr. Venti pero como yo ya tengo y ya lo dije en el caso de Venti ya tengo a Sakarosa y no me interesa a Kazuha pues bueno tengo a Sayu también a la única que me hace falta de los Anemos que considero que me gusta y no me ha salido es la pobre Jin lloro no me sale Jin pues bueno es lo que hay chicos así que si les ha gustado esta pequeña información quieren saber más de esto en los streamings me pueden preguntar podemos hablar un poquito de los personajes y ya saben como siempre gracias por haberme permitido estar con ustedes si llegaste hasta aquí gracias de todo corazón un besito en ese dragoncito de trasero que tienes y nos vemos su amigo pajarito se despide aquí muchas gracias saludos a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.